Bienvenidos chicos y chicas perros y gatos En 3 Star Terrestres al canal Gamer Mission TV Yo soy Aníbal Carr y estamos en PUC En Battlegrounds Estoy echando una partida aquí con mi colega DigiPros en Duo Y bueno, ha sido una partida bastante animada Nos hemos equipado bastante bien y ha sido un final Bastante estresante Hemos quedado segundos Y bueno, se ha hecho lo que se ha podido Me ha gustado la partida y espero que vosotros también os guste Ya sabéis, suscribiros, darle a like Ya sabéis, para disfrutarlo Chao, 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 chao ¿Nos tiramos aquí ya? Bueno, ¿dónde vamos? ¿Ahí mismo? Venga, va Mismo No, está cayendo gente Vamos a cambiar la posición Bueno, vamos a caer primero ahí Así que igual luego se desvía gente Sí, vamos, venga Ah, no, cojones, que esta es la zona jodida Hostia, siempre elijo Vente para acá, ahí no cae nadie Ahora mismo no veo a nadie Pues nos vamos a ir al hangar, ¿eh? ¿Al hangar o a la...? ¿Al hangar? Quiero irte a las casas Vale, tú vete a las casas y te voy a ir al hangar Venga, va Yo últimamente estoy cayendo al final del mapa, tío Y al final del mapa siempre hay buenas armas, tío Siempre me equipo bien Lo que pasa es que me toca correr un huevo No, ese es el problema, el otro va a correr A ver, ayer me iba todo bien y me cargaba de puta madre ¿Ahora por qué no carga? ¿Por qué va otra vez raro desde la actualización? Desde la actualización a mí no se me queda en el server ¿Sabes? Que yo lo pongo y... Ahora me va a cargar Espero que esto... Y si este juego va así, esperemos cuando... ¿Sabes lo que te digo? Cuando esté acabado que vaya más guay, ¿sabes? ¿Por qué? Sí, porque no la harás Porque esto en consola no lo quiero jugar yo en consola, ¿eh? No, no, no No, no, no No, sería jugable un consola Se lo que harán, pero... Mira, me he encontrado el mini, tío, me he encontrado el mini ¿Me he encontrado el mini? ¿Me he encontrado el mini? Mini 14 ¡Voy! Chipiruli 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 Al primero que vea lo voy a reventar Chipiruli Yo tengo una acá ¡Hostia! ¡Que hay una aquí loteando, tío! ¡Joder! ¡Eh, eh! ¡Que te metí varios con el mini, tío! ¿Tú qué dices? ¿Te ayudo? Y otro tiro más, pero ¿dónde estamos jugando? ¡Menos mal! El tío muerto, pero... ¿Habrá otro? Sí, habrá otro El tío estaba ahí, no sé qué cojones estaba haciendo Voy pa' abajo, eh Voy pa' abajo, eh Con una acá Echate una mano Por si acaso O si hay uno y dos Solo lo tengo a una casa, pero bueno Por echarte la mano que te mate otro Sí, pero esta vez no lo veo Estaba solo Y al otro no lo veo Yo tampoco lo veo por aquí A ver si está por arriba, cuidado, eh Aquí hay una OMP Vente, píllatela Aquí donde estoy yo, hay una OMP Qué raro me ha parecido esto Y el tío este nos va a venir ahora a buscar el compañero, eh Posiblemente Hostia, aquí hay un M16 Espacio insuficiente No hay ninguna mochila por ahí, no? Eh, sí Arriba, a la derecha hay una Eh... Al final Fíjate el botiquín ese gordo Vale, pero la mochila, sí Yo lo pillaré porque no tengo espacio Vamos a ir a lotear aquellas casas Porque... ¿Sabes lo que te digo? Sí, una escopeta Ha llegado Fíjate el botiquín Tío, le he metido por lo menos tres balas Con el mini ese, tío Y el tío no tenía escudo Y he tenido que meterle las tres o cuatro balas con la pistola, tío Iba duro el coleguita, eh Iba muy duro, sí Menos mal que no tenía armas Si no ese tío me revienta Vamos a lotear las casas Sí Vamos Vamos al lío Uy, medio equipado, ¿sabes lo que te digo? Me faltan miras Uy, medio equipado Yo solo lo utilo en una casa Queda mal ahí O sea que igual tenemos suerte y hay algo por ahí De momento dentro del punto estamos Vale Qué raro, tío Este tío Él ha caído solo ¿Tú qué arma llevas? ¿Quieres el M16? Toma, espera Vamos a meternos ahí, te voy a dar el M16 Que yo lo del M16 Lo utilizo tiro a tiro con mira ¿Sabes lo que te quiero decir? Ajá Vale, pues sí Prefiero el M16 que la UMP Vale Toma, el M16 ahí te lo voy a dejar Y esto era control Control AL Y Te voy a soltar Un cargador de 30 balas Que lo tienes Vale, yo me pillo la UMP Vale, vamos a ver que hay por arriba No suelo haber muchas cosas por aquí No A ver, extendido Aquí no hay nada Aquí ya está abierta y la la abierto yo Mira, aquí hay una mira de punto bajo Vale, chache, la veo Vale Ya llevo una Se la voy a meter a A eso A el M16 Vale, quedan Estas dos pequeñas Esta está abierta de radio, eh Vale Vamos a mirarla Aquí no hay nada Lleves el agua ahí y ya está Aquí hay un chaleco ¿Llevas chaleco? Sí llevo Vale, pues vamos a otras cartas a mirar Podríamos ir... Hostia, aquí van a caer las bombas Podríamos ir a mansión Sí, en mansión hay cosas buenas, ¿no? Pues vamos a irnos a mansión Podríamos probar... A ver, vente un momento aquí arriba Voy No sé si es o no es Creo que sí, pero no estoy seguro ¿Un vehículo? ¿Un vehículo? No, vehículo no El... 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 El búnker Ah, el búnker Uff, el búnker también hay que tener mucho cuidado con él, eh Puede estar el compañero de este aquí El búnker, ¿no? Sí, es aquí el búnker, vamos a entrar Eh, Iván, y cuando lo grabe Que sea tal de... O sea, es intentar contenernos un poco con nuestro lenguaje, tío Estoy dando cuenta que... Ya Pero no sale Pero el KS es irremediable Sí, no sale, no hay más Mira SKS... ¡Oh, chaleco por nivel 3, tío! Aquí hay... Chicha Aquí hay un SKS también ¿Qué es mejor, el mini o el SKS? Y solo dos igual, eh ¿Qué? Pues me voy a quedar con el mini Fíjate tú las balas de... 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 De la KS de ahí Mochila a nivel 2 Mira, aquí hay otra mochila a nivel 2 Si te das vueltas, no llevas Sí, llevo tu mochila a nivel 2 ¿El alergésico de aquí tienes? Pilla, pilla, pillas el alergésico Yo he pillado un Red Bull ahí atrás Aquí hay un arma... Chocopeta Y la bocacha La bocacha no me vale para nada, ¿no? No sale alguien por aquí Los que... Pilla... ¿Qué es? Pilla no me nada... Pilla no me sirve para nada ¿Dios, el SKS? Otra... Otra SKS aquí ¿Lo llevas SKS? ese? No, yo llevo la M16. Vale, ahora lo saco. ¿Qué hay? Píllate esas balas. Botequín. Cógetelo si me llevas. Balas. Tintando balas de... Casi que te llevaras el SKS. Casi sí, porque si no es la misma munición, ¿sabes? Sí. Creo que ya está, creo que por ahí volvemos. Y te puedes tirar al suelo y le encontramos un silenciador y vas a flipar un poco. Mira, ahí delante hay un repuelo a la derecha. Es empuñadura. Ya tengo. Sirve la mira de punto rojo. ¿Otro botiquín? Este no lo digo yo que lo tengo. ¿Te hace falta la mira? ¿La mira? Hostia. Mira, una cara. Hay aquí una cara. ¿La aquí dejo tú? ¿La cara? No, píllatela. Sí. Pero mira la munición. Voy a cambiar por la M16. Y píllate el... Pues no. Un punto de mira. Que tengo... Un punto rojo. Pero bueno. Eso vamos a escapar, ¿no? Mientras. Pues mira a ver si por casualidad... No me va a lagar ya. Sí, a mí también. Si hubiese una mira larga... Vale, casquito. Pues nada. Puesto de nivel 2. Mira, casquito de nivel 3. Vente para acá y pilla mi casco. Bien. Vamos a ver si no trae una mira más larga. ¿Vendas tienes? Déjame mirar. No. Aquí hay, coge esa venda. Me va muy lagado, eh, tío. Sí. Mira, una Tony Gun, tío. Aquí hay una M16 también. Una Tony Gun. Es mejor la Tony Gun que la UMP, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Vale, pues la Tony Gun para el saco. O la M16, que hay aquí una con un montón de balas. No. Eso ya. Una nueva aquí. Esto ya sí que tenemos que movernos, eh. Espérate un momento. Hostia, porque se me está laggeando un tanto. Tony Gun. 16 a 4 Es que llevo el mini, tío Pues déjate el mini Va mejor Sí Porque para tiro a tiro Porque lo utilizo Para tiro a tiro, tío Pues déjatelo Venga, vamos Que tenemos que mover, ¿eh? Venga, vámonos Dos minutos Al lorito por si acaso Que esto se le haría mucho Así alguno quedaría aquí a mirar Sí Vamos bien, ¿eh? Sí Vale Atención No queda más Venga, vámonos Por detrás del búnker Habría un vehículo por aquí Creo que aquí a la izquierda Hay un vehículo, tío Una moto o algo Ya están con los chivos Sí, ya los veo Vamos aquí a la carretera Que aquí en el búnker Por el lado de la carretera Creo que siempre hay vehículos Aquí era donde estaba la moto ¿Te acuerdas el otro día? Pero no está hoy Sí No Lo han llevado ¿Qué? ¿Eh? ¿Lo dispara tú? ¿Lo dispara? ¿Le da yo? Pues a mí sin darme cuenta Sí, sí Sí o yo Sí o yo Sin darme cuenta, sí ¿Hay un vehículo Allí en aquel cobertizo, no? ¿O no? No, no Son las sillas, ¿no? Son sillas, son sillas Tenemos que salir corriendo ya Luego tenemos vehículos Y entonces no cierra Venga, vamos Tira Estamos a la mitad ahora mismo No, está en la que hago esto No sé Desde la última actualización ya ves A mí sí me ha ido igual Yo creo que me enfribe más a mí El servidor Donde me meta Que lo que es el juego Yo tengo un vídeo ahí De notas Cómo configurar todo el juego ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí He visto varios de esos Y no No noto mejoría Cuidado, tiros, ¿eh? Sigue corriendo Sigue corriendo No me voy a pegar con nadie, tío Y tenemos la nube muy lejos Falta 16 segundos todavía Pero bueno Es la primera nube, ¿no? Sí, es la primera Vehículo, al suelo Derecha ¿Dónde te has ido, Iván? Estoy enfrente tuyo No, ¿dónde te has ido tú? No, la virgen Tú estás en el lado del hangar Yo estoy más adelante Estoy ya enfrente de la zona Vale, tira, tira, tira ¿Ves la moto? La moto ahora mismo Sí, sí, la he visto pasar La he visto pasar 60, vale Vale Es que me he ido a buscar el vehículo Y ya me he despistado O sea, no, no, no Olvídate Otro coche que me pasa por el lado Es que yo que le disparo al coche Vale Y le ha asaltado Se para, se para Se ha parado, ¿no? No, no, se va, se va Sangre ha asaltado O sea, que todo caso ha ido Vamos, Aníbal Sí que hay que meterse Nos vamos a las casitas esas Está dentro de la zona Sí, sí, vamos a meternos Pero con mucho ojo Que puede ser que alguien Aiga ahí esperando Veo Escucha, el coche Se ha quedado El coche viene El coche viene Está allí En 30 Lo veo, lo veo En 30, lo ves, vale Escucho disparos Por Pues El coche Le están disparando al coche, creo Sí Creo que sí Me falta una Le disparo yo, ¿eh? ¿Al del coche o a quién? Al del coche, al del coche Ah, vale, vale, vale Se pira, se pira Simplemente por probar, ¿sabes? No me gusta esta casa aquí, tío Está muy en el borde ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya Pero hasta que se desaloja un poquito la zona Yo me he quedado allí ¿Eh? ¿Me han disparado? ¿Me dan? ¿Me dan? No, me están disparando a mí también, ¿eh? De mi espalda De mi espalda A mí también, ¿eh? Yo me voy a meter en la casa Porque si no Pero no, cierro, no, cierro, no, cierro Ah, vale, perdón Corre Uf No, va a entrar Va a meter Vale Bueno, el baño no, Iván Pide primero todo sitio Lo baño Lo va a meter Lo va a meter Lo va a meter aquí Lo va a ir llevando ¿Cómo que no? Estamos Nos tienen aquí calados, ¿eh? Sí Vamos a correr Tenemos el punto ahí, cerca ya Tiempo tenemos, ¿eh? Mira dónde lo tenemos O sea que vamos a mirar con el cuyadín Porque no tenemos prisa ninguna Es que yo no veo los malos Y encima no tenemos Mira, para pegarnos con naite Yo tengo el punto, pero... Y eso me ha sonado a car, ¿eh? Nos han disparado y nos han disparado a car Vale, lo veo correr, lo veo correr Lo tenemos en... En nord-west Por... Más o menos a unos 300 metros Corriendo por allí arriba Yo tengo los árboles en medio Y no veo a nadie ¿Es esto el que se mueve? Sí, 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 yo lo doy yo Salta una mira para el... Para el rifle este Una mira larga, tío Sí Ahora mismo está corriendo el tío Por 3,45 Y más o menos está a unos 300 metros Hacia la casa de arriba Puede ser que sea el que nos haya disparado Vamos a movernos Y es que yo juraría que me habían disparado por la espalda Pero bueno Sí, era por aquella zona O sea, vamos a movernos un poco Y ya nos metemos dentro del punto Nos disparan por derecha Con silenciador Sí Sí ¿Eso es a nosotros? No sé si es de frente O derecha No lo sé A mí por ahora no me han dado, ¿eh? A mí tampoco, ¿eh? Los oigo con los tiros muy lejos, ¿eh? Vale, aquí el suelo Esa casa de arriba me huele mal Sí A mí también me huele muy mal Y además el tío que tenemos Lo tenemos más o menos entre... Sí, mira, lo veo, lo veo Sí, sí, lo veo, lo veo Y a mí también, ¿vale? No puedo pegarme con nadie, tío En la mira no veo un cagado No ¿Y dónde está más o menos? Está en 330 Ah, lo veo Detrás del árbol Lo veo, lo veo ¿Tú lo ves? Yo acabo de disparar Le he visto disparar Pero no lo voy a ver al tío para darle Porque no tengo... Mira, lo mismo Yo tampoco, tío Ese es el jodido problema Y nos va a esperar que salgamos Sí Está detrás de ese árbol, tío Está detrás de ese árbol Sí ¿Tú lo ves? Yo me voy a mover a la roca de al lado, ¿vale? Vale Espera, espera un momento Espera, lo vamos a hacer muy táctico, tío Espera un momento Que yo he cogido esta granada por algo La he cogido Tranquilo Vas a echar uno Este tío va a flimbar ahora un poco Y nos vamos a ir a por él ¿Hacia dónde vamos? Hacia la izquierda Hacia los árboles de la izquierda Ah, vale ¿A el grande que hay enfrente o más a la izquierda? El que tenemos de frente Vamos primero al de la izquierda tuya A este de tu izquierda Vámonos ya A este de tu izquierda Corre A este de tu izquierda Y de ese para el otro Vale, tú quédate en ese de la izquierda Yo avanzo al delante, ¿vale? Vale El problema es que nos pillen por la espalda Sí, ese es el problema Voy a mirar yo por la espalda, ¿eh? No veo a nadie por la espalda nuestra Yo al tío este no lo veo, ¿eh? Creo que se ha pirado Porque es raro que no nos haya disparado ya Avanzamos por izquierda Seguimos por izquierda, ¿vale? Vale Cubriéndonos entre las piedras y el árbol A ver si lo pillamos a la nota por la espalda Este es muy raro Este se ha pirado por colocarse en una zona mejor Como vía que no, ¿sabes? Sí, como estábamos acubiertos detrás de las piedras Vale, ya hago tiros otra vez El tío aquí no está, ¿eh? No, ¿no? ¡Sí, sí que está! ¡Sí que está! ¡Le hemos dado la vuelta! ¡Se la hemos liado! ¡Iván, se la hemos liado! Dale, 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 dale Tuya, 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 tuya Aguanta, 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 aguanta Es que no lo veo, tío Lo acabo de ver Ahí estamos ¡Más por culo! Ahí estamos A lootearlo Pero cuidado con no haya un segundo, ¿eh? No, está muerto, ha muerto el tirón Vale, tiene vendas Analgésico Yo me quedo un analgésico No, ¿qué ha pasado? No, no, esto es mío Yo tengo una mira larga, ¿no? Esto es mío No, 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 esto es mío Sí, tío, por cuatro ¿La quieres tú? Píllatela Sí, porque para el carme viene de puta madre El humo Voy a pillar el humo Que ya has visto que el humo viene de puta madre Ya ves La de 5,56 Ah, la coges tú, vale ¿Quieres tú? Yo tengo muchas No, 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 no Tengo la de 7,62 Sí, yo Esa no me hace falta, ¿vale? La mira, sí La mira me la voy a quedar ¿Te hace falta mira? Mira no Espacio insuficiente A ver Píllate su mochila Que es de nivel 2 Su mochila es de nivel 2 Hostia, sí, verdad Hace insuficiente Pero se acaba de coger la mochila nivel 2 Pues tira balas Yo llevo 25 Tira balas No, balas Balas Da igual 80, 170 Mira, sí Voy a quitarme estas Voy a quitarme esto Ah, Iván Tenemos que avanzar Nada, es insuficiente Vale, no, no Vamos, vamos Escúchame una cosa No te levantes Tírate por ahí al suelo Y mírame las ventanas de la casa Por favor Es que esto me va muy lagueado Vale, estoy mirando ¿A poco tenemos 6 segundos 7 segundos Tiro humo delante nuestra Estamos encima No, de momento no hace falta No, ya pero estoy enciente A poco Avanzamos, avanzamos Estamos aquí al lado Pero se laguea, eh Se laguea Cuidado, subiendo Subiendo dos Subiendo dos ¿Dónde? No los veo Vale De frente Al suelo Uno al suelo Vente a mi Vente a mi Estoy aquí Estoy aquí ¿Por qué no te levanta? Coño Espera, que estoy en buena posición No sé si lo va a curar A ver si me da tiempo Y lo remato, ¿vale? No sé si vendrá a buscarnos, eh Viene, viene, viene Sueltame Viene, viene, viene Me mata Ah Está ahí, está ahí Sigue, sigue, sigue Está él solo Está él solo, eh Cuidado que me mata Bien Cuidado a mi gamba Cuidado a mi gamba Que está afuera Coge todo lo que puedas Miguel, vete No, todo lo que puedas No Tengo que huir ya Tenía que haberme cogido el botiquín grande El botiquín grande lo tengo Es que es el que voy a tirarme ahora Ah, pues Efectivamente Métete el chute de ese ¡Vamos, Willy! Ahí estamos Métete el chute de ese Y te cura toda Y así Ah, mira por cuatro No hacía falta Pero bueno Ah, qué putada Le daba yo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Sí A Uno a cada uno Pues tío Pues tío Al que he tumbado yo Con la mini Le he tenido que meter 400 tiros Tío Ya lo verás Que lo voy a subir el vídeo Tío Pero le he metido Tres mínimos Al notas este Que he matado yo Yo no sé si No sé si me ha contado a mí La muerte del otro Porque yo le he metido Luego al segundo El de car Y se ha quedado ahí Y me parece que Fumbado en el suelo Y el otro ha pasado De animarlo, creo Y le he ido Sí, sí, sí Ha venido a por mí Le he metido tres tiros Con la Tommy Que la tengo Como siempre En normal Vendete en el automático Y menos mal Que estaba muy Ah, sí, sí que estaba muy tocado Porque le he metido dos tiros Ese le has dejado tocadito ¿Sabes? Claro Si le he metido un Tiro de car Que no veas Lo que pasa es que El tiro de car Solo mata en la cabeza ¿Sabes lo que te digo? Ya Ya no Si ya se ocupa Y claro Nosotros Nosotros no tenemos Esa precisión todavía No, me tendría que haber esperado bien Vale, se están disparando Por ahí abajo, tío Que me quedan 36 segundos Ahora balas del Atomi Perfecto Perfecto Maravilloso Balas del Atomi Perfecto Vámonos Ya estamos listos para la guerra Vamos a ganar la partida Y estás al lado, ¿eh? No tienes que correr mucho Chaco de aquí Por ahí, por ahí, a la izquierda Venga, la peña con silenciador Claro Cuidado En esta casa hay peña En esta casa hay peña En esta casa hay peña Hay un puche de boca abajo Cuidado, no te salgan por la espalda Estaban en la casa Vale, lo veo Vale, lo veo Sin mira Lo veo Pero no tengo mira No, no, no te deslaces No te deslaces No te vas a dar No tengo mira, tío No, no tienes mira para eso Hay que me parió, tío Hay que correr Me parió, no Al suelo Cuando te llegues al suelo A mí no me dispara, ¿no? No, no, no A ti no Si no te daría Cuidado a tu espalda Cuidado a tu espalda Está ahí, está detrás de la piedra Es que está detrás de la piedra esa Va muy al centro, ¿eh? Yo me esperaría un poco, ¿eh? Te van a matar por los lados Porque todavía no ha cerrado del todo Mira, ahí lo tienes Punta la cabeza ¡No de puta! Nada, se ha metido detrás Una granada Tiene una granada Aquí tiene Con la espalda, Aníbal Con la espalda Aníbal con la espalda Lo tengo ahí Si es que lo tengo ahí No lo vas a matar No lo vas a matar Estas miras, tío Que no lo mato Que no lo mato Al suelo, Aníbal Al suelo Y cura a ti Que te están disparando por la espalda Si tienes para curarte Cuando te ha dejado una hostia Te ha quitado Casi toda la vida Pero va muy mal Ya has visto que no he metido Bueno, sí Es que a estas alturas Ya los chalecos Ya son la polla Sí, si tiene alguno de nivel Nivel 3 O aquel cosita Yo voy de nivel 3 todo Pues no sé dónde me ha dado el tío Porque fíjate que tengo El chaleco y el casco bien, tío Ahora mismo el chaleco Lo tendrás tocado Porque cuando te da una hostia El chaleco se jode ¿Eso qué suena? Por mi espalda De frente No, no, no Derecha, derecha, derecha Por ahí Ahora hay un tío corriendo Bueno, lo ves Si te levantas Si no Ahora están todos Detrás de piedras Detrás de árboles Vale, eso lo tengo controlado Sí, gírate un poco a la izquierda Y mírate De frente Se pira, se pira Se pira Se pira La has matado La has matado Bien, bien, bien Quedan 3 Quedan 3 No te muevas todavía No te muevas todavía Lo he visto De frente, de frente Míralo ahí, se lo tiene No te muevas Sí, señor No te muevas todavía No te muevas Quedan dos Quedan dos Quedan dos, sí Quedan una patrullita Qué lástima que me has matado a mí Ahí, ahí Vete moviendo Poco a poco Tienen 50 segundos todavía No te muevas todavía No te muevas Tiene que estar ahí arriba Tiene que estar ahí arriba Sí La Tommy Vamos a sacar la Tommy Es lo que te digo Es lo que te digo, ¿no? Vamos a salir A la chupers Es lo que te digo, ¿no? Le vas a hacer la 12-13 La 12-13 Sí Pero ellos también le han tirado humo ¿Tú? Sí, sí, sí Yo te había tirado ¡Hostia! Sí, sí Sí, sí Sí, abajo Avanza, avanza un poquito Anima, que te quedan 12 segundos Si no, te se va a quedar fuera Y ese aquí está mogollón Poco a poco tienes que avanzar Sí, pero soy muy malo yo En el cara a cara, ¿eh? No, no, tú ves avanzando Y te voy enviando a hacer todos los lados Cuidado detrás de ese árbol, ¿eh? Cuidado detrás de ese árbol Están ahí, están ahí Están ahí debajo, sí Bueno Hostia, ahora que es dos contra uno Quiero dar para los dos Pues ahí va la piña ¡Hueca! A ver lo que pasa ¿Estás dentro, Aníbal? ¿Estás dentro? Yo creo que sí Cuidado ese árbol de la izquierda Me ha matado, tío Me he equivocado de arma, joder He sacado la granada, tío Ah, estabas ahí Tío, he quedado segundo Éramos yo y él Segundo Hostia, que por el de 3 o 20 Qué bueno, ¿no? Qué putada Ha estado bien la partida, tío Mira, he matado a 7 Has matado a 7, ¿eh? Sí, tío Me he mandado a 7 Hostia Hostia, hostia el manco Hostia el manco Así el puto noob de mierda ¿Qué? He subido Ahora soy noob de nivel 1 Jajaja 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 Qué bien Eso, bueno Ahí vamos Pobre Pobre